La Quermés 2014 La Quermés 2014, la octava edición de La Quermés y quinta edición de Feria de Colectividades acá en Vigan La verdad que hemos analizado esta octava fiesta y ha resultado una de las mejores ediciones que hemos tenido Tuvimos tres noches maravillosas y en esta ocasión sí nos ha acompañado el tiempo Durante la tarde del sábado y del domingo tuvimos una gran afluencia de gente acompañando no solamente a los artistas locales y a los expositores locales sino también disfrutando de las producciones regionales y artesanales que nos trajeron tanto artesanos de Vigan como artesanos de la región La Feria de Artesanos empezamos a convocar artesanos desde hace tres meses y hemos tenido en total más de 60 artesanos 30 artesanos locales que eso ya es muy importante para nosotros porque justamente lo que queremos generar es que la actividad vaya creciendo año a año aquí en Vigan y 30 artesanos de la región que nos han enriquecido muchísimo con sus producciones por otro lado que es la Feria de Colectividades hemos convocado a las instituciones y distintas organizaciones de Vigan desde hace ya varios meses, te podría decir desde hace unos ocho meses para transmitirle la idea y para ver que proponían ellos también porque esto es una construcción conjunta y la verdad que bueno, se ve que eso ha dado sus frutos porque ha crecido la Feria de Colectividades hemos tenido más naciones con distintas propuestas durante las tres noches hemos tenido muchísimos artistas sobre el escenario músicos y bailarines que han llenado de arte nuestro escenario hemos cerrado cada noche de la Kermés con artistas ya consagrados el sábado de la noche, el sábado 25 estuvo los hermanos Amadeo que han compartido con nosotros sus 25 años con la música y la verdad que el público de Vigan ha respondido en manera maravillosa y el domingo 23 por la noche hemos cerrado la Kermés con una artista ya consagrada y conocida por todos que es Roxana Calabajal que le ha dado un cierre como el que todo Vigan espera cuando se realiza la Kermés contabilizando generalmente 3.000, 3.500 personas que hayan pasado el domingo de la noche por la Kermés y creo que este domingo ha superado nuestras expectativas así que bueno, verdaderamente muy conforme con todo lo que se ha generado desde la organización hemos superado las expectativas de este año y solo queda agradecer a toda la gente de Vigan a todas las instituciones que nos han acompañado en esta edición y seguramente redoblar la apuesta para el año que viene que es lo que hacemos y lo que decimos cada año al finalizar la Kermés y vemos que en los resultados eso se demuestra redoblamos las fuerzas y esperamos que el año que viene en la novena Kermés de Vigan la fiesta se autosupere y que la gente nos siga acompañando como nos acompañó en esta edición queda un balance muy lindo, muy positivo sobre todo por notar como año tras año la fiesta va cobrando un vuelo propio una fiesta que permite a todos los emprendedores regionales y locales por supuesto mostrar, compartir con la gente, con los habitantes de este lugar un poco sus iniciativas, sus resultados digamos a donde los ha llevado la iniciativa de realizar alguna labor desde mi caso, desde la música, he sido un visitante de la Kermés en varias ediciones, he venido a veces formando parte de una banda el año pasado he tenido la posibilidad de festejar los 25 años de música los 25 años de acordeón en este escenario y anoche se dio una fusión muy linda con una pareja de danza de aquí de esta localidad que pudimos plasmarla con un tema allí sobre el escenario entonces siempre es lindo mostrarse en estas fiestas organizadas sobre todo desde este nivel, desde este punto de vista en el sentido de que se trata de cuidar al máximo todos los detalles o sea cualquier detalle siempre está cuidado, siempre está elaborado esta Kermés para mí fue un poco particular porque la pude vivir desde el lado técnico porque la empresa de sonido, el operador de la empresa de sonido que estuvo a cargo de la amplificación es un amigo de larga data inclusive es el operador de muchos proyectos en los que participé entonces yo veía como también desde ese punto de vista los propietarios de una empresa de magnitud como es Mutuo Audio como ellos se esmeraban para estar a la altura de una fiesta y ahí uno también le cae la ficha de que en estas pequeñas economías regionales las producciones alternativas o los emprendedores que estamos iniciando un camino desde cualquier índole o desde cualquier rubro todos siempre tratan de dejarlo mejor porque consideran que es sin duda una vidriera muy genuina para cualquier actividad cuando las organizaciones alcanzan un nivel notable como es el caso de la organización de la Kermés que ya viene en varias ediciones comienza también a marcar una tendencia en definitiva la fiesta termina siendo un reflejo de lo que es la vida cotidiana de los pueblos termina siendo una expresión resumida de lo que día a día se viene realizando eso permite también a las comunas regionales a los municipios vecinos encontrar en este tipo de fiestas o encontrar en este tipo de organizaciones una nueva manera de mostrar sus cosas de mostrar lo que sus vecinos vienen no solo desde lo laboral sino desde lo humano viviendo y disfrutando entonces para mí este tipo de cosas lo sumamente positivo que logra es eso o sea el hecho de que cada uno vaya viendo la fiesta desde un lugar diferente pero con un común denominador con el hecho de saber que cualquier habitante de cualquier pueblo de la región quisiera tener en su comunidad en su pueblo una fiesta que pueda representar esa idiosincrasia de pueblo y que pueda representar también artísticamente lo que uno siente y y y Gracias por ver el video.